Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta nueva conferencia, los viernes, aquí en Facta, en Rincón Hispánico. Hoy tenemos a Juan Manuel Cepeda, que es historiador de la falange, cronista de la falange, un gran experto en la historia de este movimiento. Y bueno, la verdad es que me gustaría recomendar un podcast que hace junto con Álvaro Romero, que se llama Historia desconocida de la falange, donde ya van por el capítulo 45 y hay muchísimas horas de información muy valiosa sobre la falange. También el foro en Memoria Azul, ¿verdad? Bueno, después, por otro lado, comentar que esta conferencia de hoy se llama la Ley de Memoria Democrática frente al franquismo y la falange. Pero bueno, realmente la Ley de Memoria Democrática es la que reemplaza la Ley de Memoria Histórica, realmente va unos pasos más allá, cosa que es inquietante porque establece que el Estado tiene que promover una memoria colectiva sobre un periodo de la historia, cosa que realmente es inquietante porque la memoria es algo individual, es algo personal, es algo muy íntimo, ¿no? Entonces, que los políticos se metan en ese asunto, pues es un paso, bueno, es realmente una dictadura refinada, ¿no? Nos podemos acercar a un totalitarismo. Por otro lado, también habría que preguntarse si una época de la historia puede ser marcada como ilegal, ¿no? Bueno, en fin, marcada como ilegal, sí. Yo ya pues doy paso a Juan Manuel Cepeda y que, porque es obviamente que frente a esa dictadura que se acerca, pues nos tendremos que armar con conocimiento, con ideas y para ello, pues qué mejor que escuchar a los que realmente saben. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarme y espero que los minutos que os hable y os cuente, pues nos valgan para algo. Los que me conocéis y muchos me conocéis ya sabéis que a mí no me gusta sentarme, largar un rollo y luego irnos. Me gusta más que luego confrontemos, que preguntéis, cambiemos impresiones y que lo damos. Y, por supuesto, en mi condición de abogado, lo que tampoco penséis es que voy a presentar también un truño jurídico con palabras semiinteligibles que no vais a entender nada, ¿no? Va a ser todo muy sencillito porque además es lo que, como debe ser. Como me ha dicho, como bien ha comenzado mi amigo, la ley de memoria democrática es la hija más aventajada de la ley de memoria histórica. Y os explico, en el 2007 el amiguete de Zapatero y el Partido Socialista, pues en un afán cainita de reverdecer todos los viejos odios entre españoles, pues sacan la ley de memoria histórica. Pero no ponen demasiado enfasis jurídico en la creación de la ley. Esta es una de las situaciones que normalmente les pasa a las izquierdas. Solo tenemos que ver la ley de sí en sí. Es decir, parece que cogen a los más tontos para hacer las leyes. Y entonces se dan cuenta que cuando empiezan la aplicación de la ley de memoria histórica, se dan cuenta que han dejado huecos por donde se puede atacar la ley. Y sobre todo se dan cuenta que lo principal que querían con ello, que era sacar a Franco del Valle de los Caídos, pues que podía tener problemas judiciales. Entonces, ahí sí, ahí se reúnen, llaman a altos juristas del Consejo de Estado, reúnen a los mayores constitucionalistas, según ellos, y juristas, y derogan esa ley para meter una nuda que es mucho más radical y que supuestamente está más amarrada. Es decir, han dejado esas grietas por las que cualquier abogado mínimamente espabilado podría atacar a la ley de memoria histórica, creen ellos que las han cerrado. Pero claro, es muy difícil. Es muy difícil que en una ley, como bien ha dicho mi amigo y camarada, que en una ley, de pronto, declaren ilegal 50 años de la historia de España. Es que declaran ilegal el franquismo. O sea, desde el 18 de julio del 36 hasta el 78, ese periodo de España es ilegal. O sea, no penséis que es que yo me he vuelto loco. No, no, es ilegal. Declaran ilegal un periodo de la historia de España. Declaran ilegal todas las sentencias, sanciones de cualquier tipo de penales administrativas que se produjeron en ese periodo. Fueran dictadas por cualquier tipo de tribunal, jurado, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso es muy complicado. Y sobre todo es muy complicado porque parece que se les olvida que vivimos en lo que supuestamente parece ser que es un Estado de Derecho y que ese Estado de Derecho lo rige la ley de leyes que es la Constitución Española. Pues bien, a pesar de eso les da igual. Y como les da igual, pues dicen no, no. Y además, yo creo que ahí sí aquí, en la confección de la ley de memoria democrática, sí pidieron auxilio a los historiadores que tienen ellos de cupo. Entonces dijeron que no se nos escapen los de la división azul, porque con la antigua ley, con la división azul, se nos escapaban. Que no se nos escape José Antonio, que es muy importante, porque ya, a Franco, ya, eso está clavado, ya lo tenemos, pero que no se nos escape José Antonio. Hay un artículo especialmente en la ley dedicado a José Antonio, a José Antonio, a la tumba de José Antonio. Y la ponen en marcha. Ahora, os habréis dado cuenta que rara vez salen noticias sobre las ejecuciones, lo que está pasando con la ley de memoria democrática. Y es porque, gracias a Dios, existen pocas denuncias. Y digo gracias a Dios porque luego, cuando os comentemos por encima la ley, las sanciones y qué es lo sancionable, os vais a echar las manos a la cabeza. Últimamente he visto tres noticias relacionadas con la ley. Una muy curiosa, que ya nos dice por dónde va el camino. La fiscal de sala, que es fiscal especialista sobre derechos humanos y memoria democrática, un cargo nuevo en la Fiscalía de España que se han inventado con esta ley, que no es ni más ni menos que la grandiosa Dolores Redondo, novia o esposa, perdón, Dolores Delgado, novia o esposa, ya sabéis de aquel que era juez, ya no el juez, y le echaron. Bueno, pues esta, ante una controversia que se ha producido en un juzgado de León, donde, como no podía ser de otra manera el presidente de una asociación memorialista, que son los que están ganando dinero con esta historia, pues había presentado una querella contra un policía que él dice que en los años 70, antes de acabar el franquismo, le había detenido y le había pegado. Bueno, obviamente todo eso está prescrito y está anulado por la ley de amnistía del 77. En España hubo una ley de amnistía que, como la que quieren sacar ahora, para que os hagáis una idea, que olvidaba absolutamente todos los crímenes de un lado y de otro que se produjeron hasta el 77. Y ya están incluidos, ya están incluidos, tanto los crímenes de ETA, hubo guitarras que salieron a la calle al día siguiente haciendo así, que se habían zumbado a 10, y también están incluidos los posibles delitos de la policía de entonces o de quien fuera. Bueno, pues presenta, insisto, esta querella, el fiscal del juzgado, con buen criterio jurídico, pide al juez que no se admita trámite, Dolores Delgado, se entera de que hay un fiscal que no sigue sus órdenes e inmediatamente le manda una orden combinatoria diciendo, como la fiscalía es una parte del poder judicial que está jerarquizada, es decir, fijaros, todavía, sin malos recuerdos, se llaman tenientes fiscales. Entonces, bueno, pues le obliga, porque es por mandato, a que mantenga la teoría contraria, a que pida al juez que se admita la querella, porque la ley de amnistía no vale para nada, porque según la fiscal, ojo, fiscal general de Memoria Democrática y Derechos Humanos de España, la ley de Memoria Democrática está por encima de la ley de amnistía. Bueno, pues este pobre fiscal, pues no sé, se le habrá puesto la cara del revés y ha pedido que se admita la querella. También hemos visto hace un par de días una de las primeras sanciones, yo creo que es la primera, si no la primera, que ya se ha impuesto a falange una multa de 10.000 euros por los hechos, los actos del 20 de noviembre al conmemorar la muerte de José Antonio y lo que era la corona, que ya no se puede llevar, porque ya sabemos, entre otras cosas, que José Antonio ya no está en el valle, pero se hicieron los actos correspondientes. Y la multa, la sanción, que es la mínima, las multas son de 10.000 a 150.000 euros. Es la mínima, pues es por saludar brazo en alto, cantar canciones farcistas, invocar a Franco y José Antonio, de todas formas el policía que fue allí, lo de Franco no lo debió entender bien. Pero bueno, así están las cosas. Que al final, la ley de memoria democrática se pueda analizar desde tres puntos de vista. Una estrictamente jurídica, una histórica y otra política. Yo creo que estrictamente jurídica, yo como jurista os lo digo, la ley de memoria democrática es absolutamente inconstitucional. Y fijaros, ni más ni menos que vulnera los siguientes derechos fundamentales de nuestra Constitución. El derecho a la libertad ideológica. Tú no puedes decir ni manifestar que eres falangista, franquista, requete, etcétera, etcétera, etcétera. El derecho a la libertad de expresión. Porque evidentemente no puedes pensar y no puedes decirlo. El derecho a la libertad de cátedra. No puedes un profesor en cualquier colegio, universidad de España, que se le ocurra decir que con Franco se hicieron muchos pantanos, ¡puuu! Porque estás sublimando la política franquista. Se vulnera el derecho de reunión. No te puedes reunir para conmemorar un 20 de noviembre o para conmemorar lo que quieras si te pones una camisa azul o gritas un arriba a España. El derecho de asociación política, evidentemente. No me extrañaría que si las cosas siguen como están, cuando vean que con la ley de memoria democrática sigue habiendo actos falangistas, sigue habiendo actos franquistas que creo que algunos quedan. Y como no pueden parar con ellos, y ya hemos visto los periodistas últimamente, pero ¿cómo es posible que se autorice que todo esto siga habiendo? Entonces, ¿qué es lo que harán? En base a la ley de memoria democrática, se irán a la ley de asociaciones de partidos políticos y dirán, este partido político, llamado Falange Española de las Jóvenes, que a pesar de ser un partido absolutamente legal, como vulnera supuestamente los principios de la ley de memoria democrática, pues lo podrán declarar ilegal. Pero sigue, sigue. Se vulnera el derecho a la libertad de educación. Los profesores no son los de cara, los profesores no lo pueden hacer. Y se vulnera el derecho a la libertad de enseñanza. Es decir, ni más ni menos que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete derechos fundamentales, y no creo que haya más de diez en la Constitución. El derecho a la vida, etcétera, etcétera. Porque luego hay otros un derecho a la vivienda, eso no es un derecho fundamental. Y creo que no tengamos que explicar la diferencia entre derechos fundamentales y posibilidades o marcas que da la Constitución para que haya una vida cordial entre todos los ciudadanos españoles. Jurídicamente es absolutamente inconstitucional. Si mal no recuerdo, el partido político Vox, antes de las elecciones, cuando creían que iban a, junto con el PP, que iban a arrasar, manifestó y además por, y aquí, en una de estas reuniones, un representante, un alto representante de Vox, nos juró y nos confirmó que iban a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Porque las leyes solo pueden ser recurridas por partidos políticos que tengan un mínimo de 50 diputados y entonces sí se presenta lo que se llama recurso de inconstitucionalidad, que va al Tribunal Constitucional. Pero, claro, todos sabemos quién forma y conforma hoy el Tribunal Constitucional. He oído hace muy poco unas declaraciones que a mí como abogado se me han puesto los pelos de punta. El amiguete aquel que fue ministro de Felipe González, de Zapatero y de todos estos, que es el presidente del Tribunal Constitucional ahora, que tiene un hijo, por cierto, que también es abogado, etcétera, etcétera, ese ha dado unas declaraciones públicas diciendo que mientras él sea el presidente del Tribunal Constitucional no prosperará ningún recurso presentado por Vox. Pero lo dice así y se queda tan tranquilo. Tengan razón o no tengan razón. Da igual, lo ha dicho públicamente a la prensa. Con lo cual, otra seña muy clarita, ley del aborto llevaba durmiendo en el sueño de los justos en el Tribunal Constitucional, ni se sabe la de años que llevaba. Han entrado estos y a los dos meses resuelto. Por supuesto, sentencia que no es inconstitucional. Es decir, todos sabemos lo que ocurre cuando la izquierda controla el poder, sea el ejecutivo, el judicial o el legislativo. Ese es otro de los motivos por los cuales está como loco Pedro Sánchez para que, a ver, que el Consejo General del Poder Judicial, que hay que renovarlo, porque ya es lo último que me falta, es la última pieza que me falta para tener controlados todos los resueltos del poder del Estado. Hecha esta hecha, vamos a irnos a la interpretación histórica. La interpretación histórica, la ley de memoria democrática, lo que viene a decir es lo siguiente. Como, por cierto, ya está pasando con las leyes de enseñanza que nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros hermanos pequeños puedan ir. En España, la historia de España que se da ahora, por ley, empieza en 1812. Es decir, antes de 1812 no existía España. No ha habido historia de España. No es una fecha cogida al azar. 1812, la PEPA, ya sabemos, la primera constitución española y además es, curiosamente, cuando empieza el declive de España como nace. Pero antes no, antes de la historia de España, Hernán Cortés, yo voy a contar una anécdota personal que me pasó hace muchos años y fíjate, y no existía esta ley. Estando en México, a mí un ingeniero vasco, que no era ni etarra, ni filotarra, me preguntó, después de una comida y con varios tequilas, me preguntó que por qué en México hablaba en español. Claro, yo que llevaba tres o cuatro tequilas, dije, Juanma, estar borracho, esto no puede ser. No puede ser que un ingeniero, no era un camarero que iba de viaje, que un ingeniero me preguntara que por qué en México hablaba en español. Claro, yo le respondí pidiendo otro tequila que porque México fue España durante más de 200 años. Incluso fue España antes de que lo fuera la propia novia. Bueno, pues así estamos, claro, y si estábamos así, y os estoy hablando hace 25 años, pues imaginaros cómo estamos ahora. Bueno, pues lo que se pretende con esta ley es ocultar una parte de la historia de España, que es, insisto, desde el 18 de julio hasta la proclamación de la Constitución. Pero ocultarla y diciendo y al que la cuente vamos a por ti. Que eso es lo grave. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que es? Es una venganza. Es la constante pataleta de la izquierda que perdió una guerra hace un montón de tiempo y que se piensa que con esto va a ganar lo que no ganarán en los frentes de batalla. Es ni más ni menos, ni más ni más. Es horrible. Es horrible. Yo como español, mis hijos, mis nietos, cuando los tenga, querrán saber la historia de España. Y luego, la interpretación de la historia de España, tú sabrás cuando llegues, si tú compras un libro del Paine, sabes que Paine interpreta de una manera que la interpreta distinta a Selwood, por ejemplo, en la historia de la falange. Y tú sabrás y tendrás que escoger qué interpretación porque la historia por supuesto es interpretable y la historia no tiene memoria. Cada uno tenemos la memoria de lo que ha pasado y de lo que hemos vivido. Tú después dirás, bueno, pues yo voy a coger un libro para saber por qué se produjo el 18 de julio. Y ahí hay mil interpretaciones. Desde unos que mantienen el 18 de julio que la guerra civil española ya había empezado en la revolución de octubre. Desde otros que mantienen que es la típica asonada militar de la derecha más rancia irracionaria de España, etcétera, etcétera. Otros que mantienen que es media España que se levanta contra la otra media porque no quiere morir asesinada. Es decir, hay miles de interpretaciones y luego tú, después de leer tres, cuatro, cinco o 22 interpretaciones, si te gusta el tema, estudiarás o no estudiarás, pero podrás hacerte tu composición de lugar. No, aquí no hay composiciones de lugares. Aquí, como bien ha dicho, se declara ilegal. Vamos a ir dando, os voy a ir dando retazos de la ley muy cortitos para que veáis cómo va. Empieza la ley declarando ilegal el franquismo, ni más ni menos. Lo dice claramente. O sea, no es una interpretación mía. Yo he hecho un extracto más o menos de los principios generales de esta ley. Declara ilegal el franquismo. Luego tiene una parte dedicada a las víctimas. Me imagino que los juristas o los historiadores que hicieron esta ley dijeron que no se nos vea mucho el plumero o que se intente que se vea menos y hayan cometido un fallo, que es que declaran víctima a todo aquel que fuera represaliado por su ideología, por su condición religiosa. Claro, con lo cual, los que me seguís en redes sociales, ya sabes que yo hace mucho tiempo dije, víctimas, víctimas que tienen que ser acogidas y son acogidas por esta ley y he metido un montón de falangistas. ¿Por qué? Porque fueron represaliados, asesinados, juzgados, condenados, torturados y como ese artículo no diferencia entre, que otros sí diferencian, aquí no se diferencia víctima producida por uno o víctima producida por el otro, yo creo que es de los pocos fallos que les he encontrado y yo creo que no es un fallo que dijeron, venga, vamos a hacer un poquito para que no se nos vea del todo. Hay, sigue la ley declarando la anulidad de todas las condenas y sanciones por todo tipo de tribunales dictadas entre 1936 y 1978, de todas. Es decir, no las políticas, no las de los consejos de guerra en la guerra civil, no, no, las de después, te vas a 1962 y de pronto, o 1970, si tu abuelo tuvo un pleito contra no sé quién, pues tú coges de anular esta sentencia. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy seguro además en el juez que la dictó era un facha, vamos, de esto es impresionante. Sigue la ley. Dice que uno de sus objetivos es la búsqueda de las personas, de las víctimas, de los enterrados, cosa con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo y es en lo poco que la ley puede tener razón. No podemos olvidar que durante, si es verdad, durante el franquismo hubo víctimas de primera o muertos de primera y muertos de segunda. Los muertos de primera eran los caídos en el bando nacional que en todas las iglesias de todos los pueblos de España venía primero José Antonio y después los caídos de ese pueblo. En iglesias, catedrales, etcétera. Por cierto, en la de Logroño van a quitar el nombre de José Antonio. Y luego los caídos en zona roja que eran de la zona roja y eso no aparecían por ningún lado. Muchos, es verdad, que estaban enterrados de forma abrupta y misericordia en cunetas, otros en fosas comunes. Es verdad también y toda esta información no me la invento, la tengo por mi amigo y camarada Pablo Linares que como sabéis todos es el presidente de la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos. ¿Qué es lo que ocurría? Cuando se crea el valle dentro del estado empiezan a decir venga, que queremos que haya enterrados muertos del bando nacional y muertos del bando republicano o rojo, rojo que es como ellos se llamaban. Tampoco hay que, el bando rojo no llamarlos, no es insultarlos. Y entonces había muchos pueblos alcaldes que decían, a ver, porque los pueblos se conocían todos, claro. Oye Pepita, que a tu marido o a tu padre que está enterrado o no tenían dinero para hacer la sumación o no querían o gente que decía uu, uu, a ver, no, no, que esto es volver a recordar que aquel al que mataron pues se conoce, había matado al cura y había matado a un falangista. No, 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 yo ya de eso ni me acuerdo. Con lo cual es verdad que parte de los que podían haber, de esos cadáveres que pudieron ser enterrados, sobre todo en Nueva York, que ellos no se enterraron, pero sí es verdad que desde mi punto de vista, y esta es una opinión absolutamente personal e intransferible mía, hubo muertos de primera y muertos de segunda. Y yo entiendo que esta ley se sirve para algo o si tiene una justificación moral y ética es para que a todo aquel que quiera recuperar los restos, si es que se pueden recuperar de algún familiar suyo, que lo recupere, pero los que estaban sin desconocer, es decir, ahora salen que van a los del Valle de los Caídos. Oiga, si es que el Estado, Franco, ni los gobernadores civiles no iban por los cementerios diciendo me llevo este cadáver, iban todos con las autorizaciones de las familias para que los enterraran en un sitio mejor que era el Valle de los Caídos. Que ahora venga el miento diciendo es que ¿cómo está mi abuelo allí? Coño, pues está tu abuelo porque tu familia en su día dio el permiso para que lo enterraran allí porque además era un acto de reconciliación entre hermanos españoles que nos habían matado los unos con los otros. Bueno, pues insisto, creo que en eso sí es salvable esa búsqueda o la reparación de ese problema. Luego la ley sigue diciendo que se crea una fiscalía especial que se llama de derechos humanos y memoria democrática y esa fiscalía no solo está en el ordenado, en cada juzgado, en cada provincia hay su fiscal especial que no sé lo que hacen, por cierto, debe ser los fiscales que cobran y no hacen absolutamente nada gracias a Dios de momento. Se concede una cosa muy curiosa que yo nunca he entendido, se concede la nacionalidad española a los miembros de las brigadas internacionales que lucharon en la guerra civil que como la mayoría están muertos, a sus hijos son descendientes. Es una cosa, lo de las brigadas internacionales es para darlos de comer aparte. Estos supuestamente eran unos pájaros que venían a luchar por la democracia en España. Eran todos unos benditos demócratas de todos los países europeos y no europeos hubo hasta chinos y venían todos a luchar por la democracia en España. La realidad no es eso. La realidad es que las brigadas internacionales se reclutan por todos los partidos comunistas de Europa y del mundo en su gran mayoría eran delincuentes los había también idealistas sobre todo por ejemplo los comunistas americanos norteamericanos que vinieron que por cierto quedaron la mayoría de ellos en el pingarrón por espabilados y digo por espabilados porque se creía que venían a una feria. Esto se creía que venían aquí y que los españoles éramos gilipollas y que la legión eran tontos. Y cuando le sueltan a la brigada que mandaba Merriman Merritan me acuerdo que lo sueltan por los olivos del pingarrón pues creo que no dejaron ni uno. Eso sí, la brigada de Abraham Lincoln luego hace muy poco creo que da un superviviente y le hacen miles de homenajes. Se encontraron que enfrente tenían a la legión. Bueno, pues les dan la nacionalidad española. Es una cosa increíble. Estos tíos que eran unos asesinos. Fijaros si eran asesinos que el jefe de las brigadas internacionales André Mardí que era un francés bueno, pues este cuando llegaron les sacó primero cuando empezaron a llegar los contingentes de brigadas internacionales los iban metiendo por Madrid y dijeron no, no, no y se los llevaron a todos al Bacete y los metieron en un cuartel en el Bacete lo primero que hizo el André Mardí este fue más o menos fusiló él mismo de los suyos antes de entrar en combate fusiló un 10% o un 15% para que fueran viendo que estos eran comunistas aquí no venían a defender ninguna democracia liberal ni ningún parlamento que venían a hacer comunismo y a los que venían con algún tipo de inquietud pensando que venían a una guerra idílica y que esto era el oh los malditos fascistas y el no, no se estáis equivocando aquí mandamos nosotros este es el comunismo internacional además mandado directamente por papá Stalin desde Moscú bueno pues les dan nacionalidad también a sus hijos los hijos que también son unos grandes defensores de la de la democracia española sigue la ley hablando de la simbología por supuesto prohíbe en la exhibición no solo personal sino en monumentos en cualquier sitio de cualquier tipo de simbología que hable de franco que hable del franquismo y luego explicaremos porque ahí viene lo importante ya no solo el franco y el franquismo luego hablaremos de a dónde va la prohibición de actos públicos donde se manifieste ese tipo de delegaciones tienen un un punto especial sobre las tumbas de los restos de dirigentes del franquismo de todo no solo de franco donde dicen que no pueden estar en ningún lugar permanente tienen un artículo especial para el valle de los caídos donde evidentemente le cambian el nombre ya no es el valle de los caídos es el valle de cuelgamuros por supuesto desacralizan que es otra cosa que a mí como jurista me ha dejado perplejo que el estado español desacralice un lugar sagrado yo no lo entiendo fijaros que no soy especialista en derecho eclesiástico pero yo creo que eso es una barbaridad una barbaridad de tomo y lomo o sea el estado no tiene las facultades entre otras cosas porque hay un concordato sino en España con la santa sede pero no tiene las facultades para decir esta iglesia ya deja de ser una iglesia que es lo que han hecho la basílica deja de ser un lugar sagrado y pasa a ser un cementerio civil yo creo que eso es absolutamente ilegal pero bueno para eso está la iglesia que defiende a esos postulados de la iglesia es el que los quiere defender cosa que además me resisto a creerlo y todos estamos viendo lo que están haciendo con el pobre padre cantera que es el único que está defendiendo allí el único de los pocos que está defendiendo el valle de los caídos con uñas y dientes luego hay otro también claro hay que taparlo todo revisión de honores y condecoraciones dadas durante el franquismo y por supuesto supresión de títulos nobiliarios todo es decir lo que hemos hablado antes nulidad de la sentencia nulidad de las condenas aquí nulidad de las condecoraciones es muy curioso porque yo lo que voy a pedir joder las medallas que lleva como le llaman el rey el emérito ¿no? algunas se las dio Franchetti yo le llamo Franchetti como en plan cariñoso coño que se las quita la propia aunque sería hilar ya muy fino la propia situación de sucesión como jefe de estado de Francisco Franco a Juan Carlos I es una orden de Franco eso está por decreto no está no es todo ilegal pues el rey de España sea emérito o no emérito es ilegal y su hijo es más ilegal todavía si queremos aplicar la ley pues vamos a aplicarla del todo suprimen títulos nobiliarios aquí no suprimen el ducado de Alba durante el franquismo se hicieron títulos nobiliarios en base por ejemplo hay creo que hay un ducado de Unésimo Redondo un no sé si es ducado o con dado de un primo de Rivera por José Antonio por Moscardó es decir se dieron que los daban a la familia todos esos están absolutamente eliminados y además cosa que me parece muy bien a José Antonio no le hubiera gustado que ninguno de sus descendientes fuera grande ni título de España por el hecho de haber sido descendiente suyo sin haber hecho nada por cierto porque todavía todos sabemos no pensé que soy incongruente José Antonio era grande de España y era duque y duque de Estella pero porque sus familiares antiguos lo ganaron en el campo de batalla por cierto nunca hizo gala José Antonio como jefe nacional de la falange de ser ni grande de España ni duque de nada lo que hizo gala es de jugarse la vida y de perderla por un alto ideal que se llamaba España pero sigamos con la ley de memoria democrática nos habla de lugares de memoria democrática hay lugares de memoria democrática y esos lugares ya han empezado a decir uno los sótanos de la Dirección General de Seguridad que yo tuve el honor de pasar por allí en su día y ahora es donde está la sede de la Comunidad de Madrid claro también aquí puede haber un resquicio como lo sé conto antes con lo de las víctimas vamos a buscar lugares de memoria democrática que es donde se vulneraron derechos fundamentales donde se asesinó donde se torturó y vamos a buscar sitios por ejemplo donde mataron a Matías Montero pues es un lugar de memoria democrática Matías Montero para el que no sabéis o sepáis es el primer estudiante falangista asesinado por los socialistas por la espalda y de tres tiros siempre por la espalda bueno pues quieren hacer eso entonces dicen que tú llegas y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que hay una Secretaría de Estado de Memoria Democrática tú presentas un papelito y dices en la esquina de Goya con Velázquez a lo gris y entonces ponen ahí una placa es así van a poner una placa donde digan aquí la infame policía armada del franquismo represalió una manifestación de estudiantes todos demócratas que no era ninguno comunista y todos querían la democracia liberada en España bueno pues se contempla también y luego nos vamos al régimen sancionador que esto es lo divertido porque todo esto tú te lees al principio los artículos de esta ley sin ser abogado y dices coño pues no parece que sea tan parcial no? bueno pues parece que admite víctimas por los dos lados parece que admite que haya lugares de memoria democrática por los dos lados no, no, no pero ahora vamos al régimen sancionado que aquí es donde viene lo bueno fijaros lo que dice el concepto de infracción es decir lo que está prohibido lo que se prohíbe y lo que puede ser castigado y dice infracciones muy graves las convocatorias de actos campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública en forma escrita o verbal es decir cierran todos todos los los espacios en sus elementos sonoros o en sus imágenes es decir para que no digan no, si esto es una foto no, no, imágenes sin elementos sonoros inciten a la exaltación personal o colectiva de la sublevación militar de la guerra o de la dictadura es decir tú mañana pones una foto no sé por ejemplo un cuadro muy bonito que por cierto lo tiene un íntimo amigo mío y camarada que es el cuadro del alto de los leones donde se ha habido un orfanajista con camisa azul de Ferrer Dalmó un cuadrazo entonces tú exhibes ese cuadro y te dicen no, no estás incitando a la sublevación oye pero si esto es un cuadro ya, ya imágenes si no hace falta que sea un programa de televisión no, no bueno pero sigamos inciten en forma personal o colectiva si yo te lo cuento a ti uno a uno también porque no lo estoy contando a 20 sublevación militar guerra o dictadura pero más aún de sus dirigentes dirigentes fijaros si hay dirigentes o hubo dirigentes en el alzamiento del 18 de julio o en el golpe de estado como lo queráis llamar durante toda la guerra o durante toda la dictadura de sus dirigentes participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial aquí está la clave de la falange la falange como organización política interviene en el golpe del 18 de julio por supuesto nos daría para para otro vamos para otra conferencia el llegar al convencimiento histórico que es el real que José Antonio no solo admitió sino que José Antonio dio la orden para que la falange apoyara el golpe cívico-militar del 18 de julio con sus dudas si que no lo tenía claro si que tenía incluso un informe que es la única vez que lo pidió de su junta política que porque en la falange mandaba José Antonio los demás los demás estaban pero el que mandaba era él y en ese informe de la junta política que ni más ni menos estaba Julio Ruidealda Manolo Valder es decir la plana mayor de la falange que estaban casi todos presos en la cárcel modelo de Madrid mitad y mitad mitad le dijo que sí otra mitad le dijo que no ojo o sea los falagistas no tenían claro nada claro que apoyando el golpe militar luego se iba a hacer la revolución que propugnaban ellos mismos pero bueno a pesar de todo eso José Antonio dice sí y hay una circular que así lo acredita y yo tengo una copia de la misma bueno claro cuando la ley dice dirigentes participantes en el sistema represivo allí están los jueces y los policías lo que pasa es que nadie va ahora a hacer una sublimación de un juez de un consejo de guerra porque eso no existe de los años 40 pero sí cuando hablan las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial ¿qué organizaciones sustentaron al régimen dictatorial? y estamos hablando ya no solo en la guerra durante todo el franquismo la falange evidentemente también nos daría para otra charla era la falange de José Antonio no era la falange de José Antonio eran unos traidores no eran unos traidores era la falange descafeinada realmente se vendieron la ideal no es no es no es el caso a mí lo que sí me hace gracia como abogado es cuando se llega a algún juicio tú ponte a contarle a un juez de 30 años hoy en España que la falange en el mejor de los casos bueno pues que la falange desapareció legalmente el 19 de abril del 37 porque lo que hubo a partir de entonces era otra cosa se llamaba movimiento nacional que fue una creación de Franco que no tenía nada que ver salvo por los símbolos y por el cara del sol y por las camisas con la falange de José Antonio yo os cuento una anécdota personal mía y no es de hace dos días hace 25 años en un pleito de los muchos que tenemos de eso de ¿quién es el jefe nacional de la falange? no, yo sí yo no al juzgado y hoy todavía hay dos falanges o tres bueno pues en uno de esos yo tuve el honor de defender a un camarada que mantenía que era el jefe de esa falange y la jueza dijo ah pero es que todavía existe la falange pues estoy hablando hace 20 y tantos años y la secretaria judicial le dijo fíjense señoría fíjense que hay dos bueno lo que os quiero decir con esta broma es tú ponte a explicar a un juez ahora por ejemplo en la multa de las 10.000 euros que han puesto a falange porque dicen que han hecho cánticos franquistas porque dicen que enaltecian a Franco ponle a explicar primero y ahí si he estado yo y os puedo decir que ni se dio ningún viva a Franco como hace mucho tiempo y que además como debe ser pero ponte a explicarle a un juez que eso no tiene nada que ver con el franquismo y que la falange es una cosa y que el franquismo es otra y que cuando se canta el cara al sol no es un himno franquista es un himno falangista y que cuando levantas el brazo no es un símbolo franquista es un símbolo falangista y que cuando llevas camisa azul no es un uniforme del franquismo es un uniforme de la falange ¿por qué? porque ese juez que tiene 30 o 40 o 50 me da igual ¿sabes lo que es tarto de ver? las películas que vemos todos donde películas de la guerra civil entran unos mendajos con camisa azul que son unos hijos de puta bueno matan a los niños del pueblo violan a vamos por ver no violan a las mojas ya sacan alguna película diciendo que violan a las mojas entonces es imposible luchar contra eso y fijaros como acaba este artículo cuando todo esto entrañe descrédito menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares aquí está el ki de la cuestión de esta ley y aquí si os hablo como abogado hoy estamos imaginaros que en vez de estar dando esta conferencia o esta charla pues hubiera sido la que hablamos hace tres meses sobre el mito de José Antonio entonces llega aquí un venda lo graba y dice ¡oh! el Cepeda a la Secretaría de Estado y Memoria Democrática aquí están haciendo alabanza del franquismo porque José Antonio la falange todo esto y yo cojo y digo voy a ser juez y digo yo soy abogado y además historiador y yo estoy contando mi impresión personal sobre un gran español que queráis o no queráis se llamaba José Antonio Primo de Rivera que además precisamente mi tesis es desmitificar lo que otros le quisieron convertir en una especie de arcángel maravilloso no, no José Antonio era un tío como nosotros pero era el mejor bueno pues supuestamente con la ley a mí no me pueden decirlo ya este señor es verdad es historiador de hecho se siguen publicando libros de falange etcétera etcétera tú puedes hablar de falange tú puedes hablar de falange pero en el momento en que lo que tú hables entrañe un descrédito un menosprecio o humillación de las víctimas ay amiguete ahí no ¿qué es lo que está pasando? muy fácil denuncia de la asociación memorialista los cuatro comunistas de Caravansel que la dirige un tío que cobra porque hay presupuestos generales del estado que les pagan para eso y de pronto que me imagino que es lo que habrá pasado con la denuncia de falange de pronto presenta la denuncia dice es que a mi padre a mi abuelo le mataron unos tíos con camisa azul y a mí que haya tíos con camisa azul por la calle me humilla ese es el quid de la cuestión que haya tíos cantando el cará del sol por la calle es un menosprecio hacia mí porque dice de las víctimas o de sus familias es un menosprecio hacia mí es una medicina hacia mí porque a mi tío a mi padre o a mi abuelo le fusilaron unos hijoputas que iban con camisa azul y entonces ahí a ver ¿qué le cuentas al juez? no, mire es que nosotros cuando hacemos un acto de conmemoración del 20 de noviembre por la muerte de José Antonio nosotros no queremos humillar a nadie ya, ya pero como hay como la humillación es cada uno es personal intransferible pues dirán no, no es que a mí a mí me humillas con el mero hecho de que lleves una camisa azul y me humillas en mi memoria en mi familia con el mero hecho de que cantes el carrerzo ¿qué es lo que pasará? pues pasará lo que siempre pasa en España que dependiendo el juez que te toque si te toca un juez con una sensibilidad más o menos no iba a decir facha derecholi pues se va a buscar las vueltas para que no te sancionen como te toque un juez progresista pues palante como los delicanos esto está así estudiado pero no solo con esta ley con todas las leyes que hay en España el sistema jurídico y judicial español y legal español son leyes que son todas interpretables y tú te coges el código penal que parece el código civil que es un código que hizo Napoleón fijaros todavía seguimos con el código de Napoleón con alguna reforma de vez en cuando y de pronto llega un juez y dice a ver a ver ¿cómo que el desahucio ¿cómo que usted está desahuciendo a esta persona? si el derecho a la vivienda es superior al derecho a la propiedad yo he visto sentencias de artesas así y últimamente más y llega otro que te dice nada a mí no me cuente usted que es una familia desfavorecida que tiene tres hijos que tiene un enfermo y que no tiene donde caerse muerto el derecho a la propiedad es por encima el derecho a la vivienda y depende quien te toque pues te dictan una sentencia o te dictan en definitiva lo que está claro es ya desde un punto de vista político por qué han hecho esta ley y qué quieren conseguir con esta ley ellos han dado cuenta lo siguiente en la mayoría de los países de Europa sobre todo en los países donde hubo regímenes fascistas filofarcistas o los llamados como queramos en Alemania hay una ley antinazi en Italia hay una ley antifascista y en España no había nada de eso como les jode muchísimo ver una bandera de España les jode mucho más ver una bandera de Falange para el que sepa lo que es una bandera de Falange yo creo que con los mendas que tienen estos algunos no saben ni lo que es entonces si se les ve cuando Pablo Iglesias hablaba de patria y además utilizó mucho la palabra patria se veía que por dentro había algo que le que le mordía un bicho por dentro pero el tío un gran político de los mejores que ha habido últimamente dijo no, no aquí hay que hablar de patria y mira fíjate hablando de patria tuvieron casi siete millones de votos Podemos es yo no les cuento otra explicación por supuesto el sacar a Franco era una baza política era una baza sacar a Franco como pues eso él lo reconoció el amigo de Sánchez dijo yo pasaré a la historia a la historia en letras mayúsculas por haber sido el tío que sacó a Franco del Valle de los Caídos y no pasará por otra cosa pasará la historia por eso y los libros de historia dentro de 40 o 50 años cuando llegue el periodo de esto dirán y hubo un presidente socialista Pedro Sánchez que sacó a Franco del Valle de los Caídos ole es nata y él sabe y además sabe que él con eso mueve sus bases porque no nos equivoquemos yo que me dediqué a la política hace mucho tiempo y siempre a la política azul y más o menos me preocupé de saber cómo eran los militantes socialistas los comunistas no nos equivoquemos el PSOE que se declaró socialdemócrata y dejó de ser marxista y leninista y todas esas cosas sí, todo eso es verdad todo eso es por fuera tú te vas a una agrupación socialista de un pequeño pueblo de España y cuando entras en el local te ves la foto de Stalin la de Mao Zedong la de Che Guevara esos son los socialistas españoles siguen siendo igual de rojos que eran antes del 36 y estamos viendo los ejemplos ojo también luego podemos dar caña a los demás estamos viendo los ejemplos mirar el diputado el concejal del PSOE al alcalde dándole tres cachetitos ese en el 36 hubiera sido jefe de una checa seguro ese era el jefe de una checa sería un García Tadel hubiera sido uno de estos pero segurísimo porque es que se les ve es que es que no pueden con ello es que no pueden con ello esta mañana el otro el amiguete el ex alcalde de Valladolid madre mía las halls de Valladolid bueno pues ese un tío claro que va a provocarle pero coño si eso lo han inventado ellos los escraches lo han inventado ellos y le dice bueno cuénteme de Puigdemont el tío llama a la policía y con el usted no sabe con quien habla eso es muy español muy típico yo soy diputado del congreso se les ve se les ve entonces esta ley vuelvo a repetir gracias a Dios tiene muy poca implementación porque todavía por la razón que sea y eso es todo política por la razón que sea los organismos interesantes no han empezado a decir venga empezar a presentar denuncias empezar a presentar denuncias en el momento que por la razón que sea a este nuevo frente popular que tenemos que por supuesto va a volver a gobernar en España de socialistas comunistas neocomunistas y comunistas de la señorita Pepi es como yo llamo a la Yolanda Díaz cuando por la razón que sea les interesa removerlo del facherío bueno vamos a empezar denuncias por todas las capitales de provincias que si a mi abuelo le pegó un policía que si por qué en este pueblo hay una sede de falancia con el juego y la flecha y lo veremos y desgraciadamente y ya con esto acabo para que luego podamos tener un diálogo de preguntas y tal desgraciadamente sabéis lo que pasa que estas sanciones la ley mete unas sanciones porque es una ley tipo administrativa es decir es como cuando tú vas en el coche te saltas un semáforo y te llega la multa a casa antes de recurrir y antes de que digas lo que digas o pagas la multa o te embargan y aquí pasa lo mismo te llega como son multas gubernativas aquí te llega la multita a Falange que le ha llegado y Falange le dice oye pero si es que todo lo que dicen ustedes que es mentira todo ya ya pero paga los 10.000 que no embargamos y luego tú ponte a pleitear y luego dentro de 10 o 15 años a ver si tienes suerte y un juez te dice coño si tenían razón estos tíos pero ya te han quitado los 10.000 y luego ponte en un nuevo juicio a pedir la devolución de los 10.000 y lo más grave de todo esto es que esto está íntimamente ligado con el código penal yo recuerdo hace muchos años cuando hubo una modificación del código penal y se inventó el dichoso delito de odio yo dije madre mía esto es el cajón desastre es decir el delito de odio tiene una concepción jurídica de tal calibre que entra desde desde decir joder el peret que feo era porque eres antigitano hasta el franquismo el facherío todo entra todo entra todo porque a ver cómo lo explicas entonces la propia ley te dice que hay sanciones económicas de 10.000 a 150.000 pero si lo que estás denunciando tiene la suficiente gravedad al fiscal y al fiscal al juzgado y delito de odio y el artículo 510 como delito de odio pues ya hemos visto Blanquerna ya hemos visto camaradas que por decir en mítines en Barcelona que están por la unidad de España pues les han metido delito de odio porque todo lo que sea levantar la voz en contra del sistema y mucho más no solo en contra del sistema en contra de su sistema del actual sistema frente populista de la izquierda es odio y ante eso ya las multas acaban siendo una risa y lo importante es que puedes dar con dos huesos en la cárcel esto es más o menos haciendo una comparación legal histórica distópica os acordáis porque desde que se crea la farange hasta el 18 de julio están todo el día metidos en la cárcel tú te le coges a cualquier libro de la historia de la farange José Antonio José Antonio estuvo más tiempo en la cárcel que fuera pero no él y otros y otros y todo el día en la cárcel coño y tú dices pero si no les daba tiempo a celebrar los juicios para que los condenaran ¿por qué? porque había lo que hoy lo que tuvimos hace muy poco tiempo y lo que posiblemente va a permitir esta ley había lo que se llamaba la prisión gubernativa que significaba que sin orden de un juez llegaba la policía a tu casa y te llevaba detenido y te llevaba a la cárcel y estaban el tiempo que ellos querían por eso por ejemplo el 18 de julio del 36 en la cárcel modelo de Madrid hay más de 2.000 falangistas presos no eran 2.000 tíos que les habían juzgado y les habían condenado por tener solicita de arma por lesiones no, no era porque el gobernador civil de turno que después de febrero del 36 cuando ganó las elecciones el Frente Popular era el que mandaba decían a ver decían a ordenes de arriba y no nos extraña claro el ministro de la gobernación Galarza públicamente entonces se declara beligerante contra la falance otra de las cosas que nunca han existido en España es como si ahora no sé Pepín Bolaños el Bolaños o uno de estos hace unas declaraciones públicas diciendo me declaro beligerante contra la falange que significa que voy a por vosotros pero vamos que ya podéis salir con eso pues eso lo hicieron en la segunda república y entonces llamaban a los gobernadores civiles y decían a ver desmantelame la falange de Toledo llegaba la policía al local todos detenidos pero ¿por qué? orden judicial orden judicial ni orden de nada todos al talego no pasaban ni por comisaría iban a las cárceles y las cárceles oiga que llevo aquí ya un mes y medio ya ya bueno que no se me acusa de nada que yo no tengo ninguna condena bueno pues ¿qué es lo que puede pasar? y lo vimos y he hecho esa comparación porque ¿os acordáis del estado de alarma? cuando tuvimos el estado de alarma pues eso se lo permitía las leyes de la república porque la república estuvo con el con estado de alarma prácticamente durante toda su sistema y el estado de alarma permitía a el poder político que no judicial el detener a quien quisiera y meterlo en la cárcel estos son pequeños avances que la izquierda española va cogiendo y de pronto pues dirán oye tú vas por la calle ¿por qué llevas aquello que la flecha? si esto es enaltecer venga acompáñame que de momento y además fijaros la primera sanción es de 10.000 es como siempre te cogen la primera multa te ponen lo mínimo las próximas ya no van a ser de 10.000 la reincidencia etcétera etcétera pues así estamos vuelvo a repetir ojalá que por la cuenta que nos trae estemos más tiempo así pero todo esto es política y cuando al señor Sánchez o a alguno de sus ministros le interesa mover el avispero a por los fachas que esto nos da votos o que tenemos al elector a nuestro poco poco ojeneado que no van a votar que se van a la playa no no aquí hay que ir a por los fachas que hay que ganar la guerra que no ganamos pues la pondrán otra vez la pondrán en marcha que ya está en marcha y no quiero acabar sin dedicar un glorioso recuerdo a la miguete Rajoy aquel que decía no no si yo voy a otro que iba a derogar es el zapaterismo este van a derogar el sanchismo aquello es el zapaterismo pero cuando tuvieron el poder con mayoría absoluta no derogaron la ley de memoria histórica y se limitó a decir no no si como no la complemento con dinero no la doy presupuestos del estado pues bueno no puedo hacer nada pero idiotas y una ley no hace falta dinero lo que hace falta es una denuncia y que haya luego dentro del aparato judicial que haya fiscales que sean de tu lado porque imaginaros a quien han nombrado fiscales de la memoria democrática imaginaros a quien han nombrado fiscales de la memoria democrática en fin así estamos y por supuesto ante esto nos tenemos que defender y tendremos que defendernos porque lo que por lo menos en lo que a mí me toca a mí no me van a callar no van a callar que siga recuperando la historia de la falange no vaya a callar no me van a callar en que siga reivindicando las víctimas de la falange y no me van a callar en que siga manifestando que soy falangista y me morí de falangista porque además ni soy ni quiero ser de otra forma ahora te lo agradezco aplausos 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 aplausos